Bueno, la verdad, esta reunión lo que pretende es transmitiros toda la calma posible, porque dado que la noticia es muy perturbadora, todos vuestros hijos y nuestros alumnos en segundo de bachillerato están muy orientados a las pruebas externas, de pronto la cancelación de las pruebas externas te deja desamparado. Dices, pero bueno, si era justo para lo que yo me estaba preparando. Como aparece en la carta, en la circular que mandé antes, hasta un poco más adelante, como tarde el viernes, no tendremos todos los detalles. Sabemos que las pruebas se van a cancelar, sabemos que se va a buscar una forma alternativa de calificar, como sabéis, vuestros hijos desde luego y vosotros también, ellos ya han enviado una serie de componentes de evaluación, los exámenes son una parte de la evaluación, pero no toda. Entonces, lo que va a hacer el bachillerato internacional, previsiblemente, todavía no han dado el detalle, previsiblemente lo que harán será utilizar esos componentes de evaluación para generar una calificación. Lo más efectivo, sobre todo porque estoy seguro de que queréis información precisa, lo más efectivo creo que va a ser que voy a compartir pantalla con vosotros y os voy a, espera, primero os voy a mandar la página en la que sale la información del bachillerato internacional, directamente, la oficial, ahí esa página que os ha salido ahí por el chat, es el lugar que utiliza el bachillerato internacional para hacer sus comunicados. Ya os digo que habitualmente el comunicado en inglés sale unas horas antes que el comunicado en español y francés, de manera que, bueno, pues, en fin, que podéis estar atentos de esa manera. Y ahora voy a compartir pantalla y voy a ir directamente a las preguntas y respuestas que tienen colgadas hasta este momento, que no son todas, pero es una parte. En fin, para no equivocarme y no decir nada que no es. Entonces, imagino que estáis viendo la pantalla, ¿verdad, Alberto? Está viendo, vale. Perfecto. Pues vamos allá. Aquí tenemos, bueno, la declaración general que viene a decir, voy a ponerlo un poquito más grande, que viene a decir que quedan cancelados los exámenes. Y aquí hay una serie de preguntas que luego podéis repasar con más detalle. Aquí. Cierres de colegios. Extensiones de plazos de entrega. Ay, perdón. Esto ya lo hemos trasladado. Aquí, admisión universal. No, vaya, si he estado hace un momento aquí. A ver, dame un segundito. Estos son indicaciones que ya habían dado sobre la extensión de los plazos. Que ya conocen los aquí. Esto, sí. Estas son las preguntas y respuestas concretas sobre los exámenes. Entonces, viene a decir que quedan cancelados. Y aquí hay una serie de preguntas que seguro que os surgen y luego surgirán más. Y en la medida de lo posible las contesto. No, se celebrarán los exámenes en mayo de 2020. No, no se celebrarán en todo el mundo. Ya os adelanto, aunque ahora repasaremos las preguntas una por una. Ya os adelanto que el argumento que hay detrás de esa cancelación tiene que ver, porque digamos que para una región en concreto, podía ser posible a lo mejor, o aparentemente, porque esto evoluciona cada día. Podría ser posible hacer los exámenes más adelante, postergarlos, pero si el bachillete internacional se encuentra el problema, así lo dicen en estas preguntas y respuestas, en varias de ellas, se encuentra el problema de que, bueno, lo que no van a encontrar con toda seguridad es una fecha en la que sea posible hacer examen en todas las zonas de una región. Aunque sea relativamente pequeña, como puede ser Europa o la propia España. Ante esa circunstancia de no poder hacerlas, de no prever, de no poder prever si van a poder hacer las pruebas o no, han decidido cancelarlas. En aquellos casos en los que los colegios permanezcan abiertos y los alumnos deseen examinarse, enviará el IV cuestionarios de examen. Es decir, puede sucedernos que por mayo, cuando sea alrededor de mayo, en el momento de hacer los exámenes, pues estemos con una normalidad en España, en el instituto. Entonces, podríamos tener la tentación de pedir los exámenes o hacer los exámenes. No se van a hacer los exámenes. Esa es una decisión firme. ¿Qué sucede si hay alumnos que no pueden completar trabajos de clase debido al cierre de sus colegios? No estamos en esta circunstancia. Estos son los trabajos de investigación que han ido entregando los alumnos. Bueno, el último repaso que hice, que daban dos trabajos por entregar, pues eso. Y yo calculo que ya están entregados todos. Una pregunta que seguro que surge en todos los alumnos, desde luego a mí me surgiría, dice, bueno, ahora que tengo más tiempo, ¿podría darle una vuelta a ese trabajo? No se abre esa opción. Los trabajos son los que se han enviado. Lleva tiempo el bachillerato internacional insistiendo, tiempo puede ser, pues casi desde el principio de la crisis, en que entreguemos cuanto antes los exámenes por si sucedía la circunstancia de que, la que ha surgido al final, ¿no? De que se tuviesen que cerrar los colegios y hubiera más problemas. De manera que, digamos que la evaluación de, el envío de trabajos está completo, ¿no? En nuestro caso. ¿Será la información incluida en el diploma diferente a la de otros años? Aquí, aquí lo podéis leer, pero vamos, aquí lo que dicen es que sí, que va a ser diferente, pero no especifican en qué medida. Dice que van a otorgar diplomas, ahí son muy claros. Imagino que, imagino no, especificarán con detalle, como tarde el viernes, qué diferencias habrá con respecto a otros diplomas. Esto es algo con respecto a los colegios. Es una práctica habitual en el bachillerato internacional. Yo creo que esa práctica no llega ni a los alumnos ni a las familias, pero es una práctica habitual hacer calificaciones previstas. Incluso las universidades, las universidades de todo el mundo, las más prestigiosas del mundo también, piden calificaciones previstas del alumno y otorgan, sobre todo en el sistema anglosajón, otorgan prematrículas o accesos condicionados. Bueno, pues si se cumplen estas calificaciones que prevén tus profesores para ti, entonces tendrán acceso. Por eso aquí hay un par de preguntas que tienen que ver con esas calificaciones previstas. Felipe, preguntan, en teoría la fecha de entrega de trabajos de investigación la extendieron para abril. Y preguntan por qué hora les están exigiendo que entreguen antes estos trabajos. Tanto el centro, como aquí tenéis que habitualmente no dejamos que trascienda esta información. La información sobre las fechas de entrega finales del bachillato internacional. Habitualmente no dejamos que trascienda porque como uno apure mucho, pues se queda fuera. Lo que hacemos es dar una fecha anterior a los alumnos con el fin de que los profesores puedan corregir, leer, calificar esas entregas antes de enviarlas oficialmente al bachillato internacional. Eso por la parte interna, que nosotros lo hacemos así. Y por la vía externa, el bachillato internacional lleva requiriendo ya tiempo que adelantemos la subida de los trabajos en la medida de lo posible. Preguntan también que las universidades piden calificaciones previstas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta opción para los chicos del Rosal Chaxel? No, lo que hacen las universidades habitualmente, las universidades del ámbito anglosajón, piden calificaciones previstas. Lo que pasa es que con eso otorgan un acceso a la universidad condicionado. O sea, no es que con la calificación prevista ya tengan el acceso a la universidad, sino que otorgan una carta que dicen si usted obtiene estas calificaciones, tiene acceso a la universidad. Pero no otorgan nada diferente. La práctica de las calificaciones previstas es igual que siempre. El Rosal Chaxel y todos los centros del bachillato internacional siguen haciendo las calificaciones previstas. Lo que pasa es que, lo dice en otra pregunta más adelante, el bachillato internacional no va a utilizar esas calificaciones previstas para convertirlas en definitivas. No tienen la garantía. Sigo con la lista de preguntas y luego podéis también hacer preguntas cuando queráis, pero que voy para adelante. ¿Repercutirá de algún modo la convocatoria de exámenes de noviembre? Los exámenes de noviembre son, digamos, los exámenes de recuperación. Esa es la fecha de nuestros antiguos exámenes de septiembre. Y, bueno, pues no prevén ninguna modificación. ¿Es la primera vez que se cancelan los exámenes? Pues sí, ya podéis imaginar que esta circunstancia, como tantas otras, no se han dado nunca ni en esta organización, ni a nivel nacional, ni en ningún sitio. Aquí, sobre las calificaciones finales, para tener una respuesta clara, porque una cosa es otorgar el diploma, ha obtenido usted el diploma, y otra cosa es saber qué calificaciones ha obtenido en cada asignatura y en cada componente. Aquí, como es evidente, esta es una pregunta que tenemos que esperar para ver más concreta, porque viene a decir que ya veremos, que especificará más adelante. Como digo, el viernes es el último día, el plazo límite que ha dado el bachillete internacional para dar todos los detalles. Volveré a convocar otra reunión para darlos todos. Esta reunión es más bien para, pues eso, para, dadas las circunstancias, y que es una cosa muy importante en la vida académica de los alumnos, para transmitir tranquilidad, para que sepan que van a recibir la información de primera mano y rápidamente. Además, estamos en contacto directo con las personas que están negociando con el gobierno de España, con el ministerio, con las universidades y con las comunidades autónomas para negociar la validez, digamos, del programa del diploma de este año para el acceso a las universidades españolas. Lo que nos transmiten es que, bueno, que el clima es muy favorecedor y que no se prevé en ningún problema en la convalidación del acceso a las universidades españolas. Pero este detalle nos lo dará en viernes. Digamos, lo que trasciende, lo que nos han comunicado las personas que están negociando es que la cosa va bien. ¿Se seguirán publicando las calificaciones el 5 de julio? Sí. Esto es muy importante para nosotros, porque ya veremos lo que hacen, que se determinará mañana con la EBAU, con el bachillerato español, pero el mantener la fecha de las calificaciones es crucial para que los alumnos tengan oportunidad de entrar en las universidades españolas en el primer lote. Si se retrasara esa fecha de calificaciones, pues habría problemas a ese respecto. ¿Han accedido las universidades a aceptar estos resultados para la admisión de alumnos? Aquí todavía en esta respuesta, como veréis, no se mojan. Ya digo, lo que nos transmiten es que la cosa va bien. El viernes como tarde nos dará los detalles y os los trasladaremos en el acto. Esto es sobre otro. El PAI es la ESO del bachillerato internacional. Bueno, que si uno puede decidir, lo que pasa es que es una decisión que no es, imagino que no le interesará a nadie, que si uno puede hacer los exámenes en noviembre en lugar de en mayo, pues sí, pero entonces sí que has perdido el acceso en el primer lote. Esto seguramente no le interesa a nadie, pero sí que especifican que se puede hacer y también especifican que se puede hacer sin coste. Entendí en otra pregunta posterior que si uno quiere presentarse a los exámenes de noviembre, lo puede hacer sin coste. Aquí, esto lo expliqué ya, por qué no se puede retrasar la convocatoria de exámenes y hablan aquí la respuesta, tiene que ver con la incertidumbre de que unas zonas estén cerradas y otras abiertas. Uno pospone, pero pospone con la incertidumbre de no saber. ¿Crear una convocatoria de exámenes adicional? ¿Por qué no se puede hacer? Digamos que la contestación viene a ser la misma. Hago una convocatoria de exámenes adicional, pero el nivel de incertidumbre es muy grande y no hay garantía de que se pueda hacer en toda la región. Felipe, sí, hay un par de preguntas. ¿Alguien a quien le preocupan los exámenes que se están haciendo durante este periodo? Por lo visto, ya han hecho dos y han salido mal. ¿De sistemas ambientales y de historia puede ser? Pues no lo sé. Bueno, de sistemas ambientales sí, desde luego. Pues esta respuesta no la tengo porque tendría que hablar con los profesores. Si pueden poner por el chat o transmitir de alguna manera cuáles son esos exámenes, pues lo hablo con los profesores. Sistemas ambientales y matemáticas. Sistemas ambientales, por lo tanto, en primero. ¿Y matemáticas? ¿Qué matemáticas? Pues hay tres. Sistemas ambientales eran matemáticas. Ah, de ese mismo grupo, sí. Claro, sí, sí. Y luego, por otro lado. Entonces, bueno, creo que ya sabéis que tengo información de primera mano porque tengo una hija que ha hecho esos exámenes exactamente. Sí. Y luego, preguntan otra cosa, que cómo vamos a garantizar que la evaluación de las investigaciones en las que están trabajando no suceda como el año pasado, que por ejemplo, una alumna obtuvo en una asignatura un 30 sobre 30 y luego obtuvo un 14 sobre 30, lo cual equivale a que suspendió la asignatura, sino que es en, no sé muy bien, el 30. Sí, la, 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 sí, eso sucedió en, en economía. También, no, de esas. De sistemas ambientales. Sí, sí, sí. A ver, tenemos, tenemos las, las posibilidades de siempre, quiero decir, las incertidumbres sobre, sobre, si se califica con más dureza o menos dureza una asignatura por parte de la evaluación externa, las tenemos como siempre, ni más ni menos. Esto ha sucedido muy pocas veces, pero esa incertidumbre puede, puede suceder, que haya, que haya un corrector muy duro, que baje las calificaciones, que salen del centro. Para eso sucedería otra opción, en el, en los trabajos de investigación de historia, también ocurrió. Sí, ocurrió en historia y en economía, que yo recuerde, de manera, de manera muy notoria, que, que el, profesores, además eran, eran dos, son dos profesores con mucha, con mucha experiencia, que llevan, llevaban años, manteniendo una línea de calificaciones, y efectivamente el año pasado sucedió eso. Digamos que, pues lo dicho, que el, que es una, una incertidumbre, que está en la misma línea, de, de la incertidumbre que puedes tener en la EBAU, porque te, porque tengas una, un evaluador duro. Hay siempre, está siempre la opción de la, de la reclamación, pero queda, queda ese, sí, queda ese margen de incertidumbre, sí. ¿Cómo va a apoyar el bachillerato internacional a los alumnos que no pueden realizar? Antes de terminar esto, dice que si se van a volver a reclamar los trabajadores, los trabajos de historia. Se van a volver a reclamar los trabajos de historia. Entiendo, bueno, primero, tienen que ser evaluados. Si se da la circunstancia, si se da la circunstancia de que, de que es procedente, se hacen las reclamaciones que haga falta, sí. Entiendo que es una pregunta que, en fin, primero uno, si la ha entendido bien, pues es ponerse la venda antes de la herida, ¿no? Esto ha sucedido en una ocasión. Lo que tiene que ser es que se han hecho tres reclamaciones sin contestar, o dos reclamaciones, no sé, porque dicen, debemos estar hablando entonces de... Es posible que sean de las del año pasado. ¿Se puede a lo mejor tomar la palabra la persona que... Porque no... Es que son varias. Ah. Hablan del año pasado, me da la sensación. Del año pasado, claro, de alumnos que están ahora en segundo de... en segundo de bachirato, que por lo tanto reclamaron la nota de historia de la asignatura adelantada, me imagino, de alumnos de ciencias. Claro. Por ejemplo, esta mujer, esta persona que decía que si se iban a reclamar los trabajos de historia, se refería, están dando ahora segundos, son trabajos de historia del año pasado. Porque fue una bajada muy notoria. Y eso para la parte de los que están estudiando ciencias sociales. Pero también comentaban, los que ahora están en segundo y que estudiaron ciencias, que ocurrió algo similar. Perdón. Para los de ciencias sociales es lo de SAS. Sí, sistemas de ambiente. Y para los de ciencias es lo de historia. Que hubo esas dos situaciones donde bajaron mucho con respecto a la calificación prevista. Todo el proceso de reclamación de esas calificaciones está terminado, está cerrado. Me consta que se reclamaron globalmente por parte del centro economía e historia. Se pidió una revisión que en términos generales no fue atendida. Y luego las reclamaciones individuales, pues si me pueden mandar un correo, voy a poner aquí con cuáles son las que faltan, pues lo miramos. Pero, en fin, el proceso ese está terminado. ¿Dónde está aquí el chat? Desde luego, sea como fuere, desde luego, con independencia de que las cosas se hayan hecho bien, mal, regular, se haya reclamado, no se haya reclamado. Desde luego, ese proceso está terminado de las calificaciones del curso pasado. Pero vaya, lo aclaramos con el detalle de lo que sea. Vale, lo que vamos a hacer, si te parece, es que las preguntas las contestamos después. Así puedes terminar de contestar y explicar esto. y yo voy aquí guardando las que hay, ¿vale? Hay un procedimiento, dice, ¿cómo va a apoyar a los alumnos de Bachillerato Internacional que no puedan realizar los exámenes? Y se refiere aquí, hay un procedimiento ya establecido en el Bachillerato Internacional que intuyo que tirarán de él cuando sea posible, que está previsto para casos de fuerza mayor. Pues nos ocurrió hace años una chica que probándose el vestido para la graduación se dio un golpe en la cabeza y no pudo presentarse a un examen. Bueno, pues en casos como ese, he estado en urgencias, no he podido presentarme al examen, la Organización del Bachillerato Internacional tiene previsto que si ya el 50% de la calificación está puesta, entonces se extrapola la calificación total. Si ya tengo más del 50% de la calificación y existe una justificación de fuerza mayor, entonces se califica la asignatura con los componentes ya calificados. Veo que me he explicado, si han presentado un trabajo de investigación y un componente oral que suman entre los dos un 60% de la calificación global y no se pueden realizar los exámenes por causa de fuerza mayor, entonces se utilizan solo esos dos componentes, me parece que he dicho trabajo de investigación y prueba oral para dar la evaluación completa. Probablemente el Bachillerato Internacional tire de ese recurso para resolver aquellas asignaturas que ya cuentan con el 50% de los componentes de evaluación. ¿Se cambiarán los criterios de evaluación? La respuesta corta es no. Si usarán las calificaciones previstas, esta ya la he adelantado, ¿no? Como calificaciones finales, la respuesta corta es no. ¿Por qué no puedo utilizar las calificaciones previstas para otorgar los diplomas? Bueno, pues porque el grado de acierto entre las calificaciones previstas y las calificaciones finales es dispar dependiendo de los centros y sí que poner aquí una coletilla que tiene más sentido en el acceso a las universidades anglosajonas, en el acceso a las universidades españolas no tiene demasiado sentido, que es la consonancia entre las calificaciones previstas y las calificaciones finales. Esto lo podemos utilizar, aquí tenemos nuestro grado de aciertos grande y en caso de equivocarnos en cursos pasados nos hemos equivocado a la baja, de manera que en un contexto como este beneficia porque insisto, en ingreso en universidades del ámbito anglosajón podemos como centro podemos mostrar que nuestras previsiones son o bien exactas o bien se quedan cortas, de manera que en un proceso de acceso a una universidad anglosajona se puede utilizar. En la universidad española no tiene demasiado sentido. Bueno, esto ya está contestado, estos son recomendaciones sobre el aprendizaje en línea, no estamos en China y lo demás se refiere a aspectos que no, en fin, de autorización de centros, no evaluación de alumnos. Pues, ahora ya, sabiendo que tenemos un segundo plazo que será dentro de unos días para dar todos los detalles, pero en cualquier caso, pues, las preguntas que tengáis intentamos contestarlas. Alguien preguntaba que ante la cancelación de los exámenes y la situación crítica de excepción en la que estamos, podría haber una posibilidad de buscar una medida en la que todos salgan beneficiados y no ser tan drástica la medida. No sé muy bien a qué se refiere. No lo sé. Es muy apeso. O sea, aquí la, aquí el, el, el asunto es llegar con calificaciones al, al momento en el que las universidades españolas den el acceso, tenemos que tener calificaciones de bachillato internacional porque nosotros, nosotros estamos en una situación en ese sentido privilegiada porque nuestros alumnos tendrán calificaciones españolas y calificaciones de bachillato internacional, pero hay alumnos que sólo tienen las calificaciones de bachillato internacional. De manera que una, una cosa fundamental a la que no se puede renunciar es tener las calificaciones el 5 de julio, digamos, ¿no? Preguntan también si sabemos algo relacionado con la presentación de los exámenes EBAU, que si se saben fechas o si se van a eliminar. No, a ver, de todas formas, eso es algo que van a debatir mañana en las comunidades autónomas y el gobierno central. Puedo hacer especulaciones en un grupo de chat de directores apuestan por la, que es razonable, el traslado de la extraordinaria a septiembre como se venía haciendo y por lo tanto eso deja hueco para atrasar los exámenes de la EBAU. Pero eso es, pues eso, especulación de, es verdad que de un grupo de directores, pero especulación. Mañana, mañana lo debatirán quienes lo pueden decidir y nos dirán. Preguntan que si los alumnos saben qué asignaturas han alcanzado ya el progreso de evaluación necesario para que fuera válido el mecanismo de excepción del BID. Los alumnos pueden verlo en la guía de la asignatura correspondiente que la tienen colgada, pues no sé si en todos los casos, pero intuyo que sí, en el aula virtual correspondiente, ahí hay un apartado de evaluación y se ve cuánto suma cada componente. De todas, de manera que, y ellos saben lo que han entregado, saben que han entregado los orales, que han entregado los trabajos de investigación y bueno, pues uno suma y sabe si ha pasado el 50 o no. Habitualmente, no es frecuente pasar el 50 sin haber hecho ningún examen. Pero eso estamos a expensas de lo que determine el bachillato internacional para que nos dirán dentro de unos días. Preguntan también que si has dicho que el diploma será distinto al de otros años, si tendrá la misma validez a la hora de convalidar las notas para el acceso a la universidad española. Ese es el proceso de negociación que está teniendo ahora mismo lugar. Ya digo que esta reunión es un adelanto porque me parecía que si salía la noticia como salió el lunes de que se anulaban los exámenes, esperar hasta el viernes sin decir nada pues iba a ser una locura de rumores y de bulos. ¿Cuál era la pregunta que se me ha ido? Si el diploma va a ser distinto que el de otros años y si va a servir para el acceso a las universidades con toda seguridad sí, en que sea distinto no lo especifica el bachillato internacional por lo tanto no lo sabemos y en el nivel de información que nos traslada la gente que está negociando parece que con las universidades españolas pues no va a haber mayor problema. Sí, parece ser que algunos alumnos tienen la sensación de que después de tanto esfuerzo el BIN no les ha servido para nada. Bueno, eso... Sí, pero eso en la misma medida que si se anulase la... es decir, yo entiendo yo entiendo el momento de frustración de decir me estoy preparando para un examen y no lo tengo pero eso es en la misma medida que si se elimina la EBAU pues no pierde sentido nuestra vida el sentido es el aprendizaje yo sé que estas cosas no es el momento estamos con cosas de comer del acceso a la universidad y déjame de aprendizajes pero en el fondo es así es el aprendizaje lo que vale el acceso a la universidad lo tendremos lo que parece parece no lo que perdemos con seguridad son los exámenes de bachillato internacional pero no perdemos la doble opción de acceso a la universidad eso no lo perdemos Pues parece que aquí se acabó las preguntas Vale a ver nos vemos obligatoriamente dentro de unos días cuando cuando el el bachillato internacional de de más detalles pues los trasladaremos enseguida yo os pido disculpas si esta tuve mis dudas sobre si hacer esta primera reunión o no la idea era tranquilizar en la medida de lo posible y y trasladar información cierta llena de incertidumbres pero cierta dentro de unos días nos vemos con con certidumbres cuando termine la negociación con 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 el gobierno con la con el ministerio y cuando el bachillato internacional termine de determinar cómo va a hacer su evaluación Hay una hay una parte positiva y es que si como parece se va a se van a mantener las el acceso a la universidad y y y si como parece tendrá validez para las universidades de todo el mundo a ver me dirijo ahora a los chicos os habéis perdido unos pocos exámenes tampoco parece una cosa para si todo termina como como parece bueno uno tiene el acceso a la universidad tiene los conocimientos pierde unos pocos exámenes no parece una tragedia no en todo caso lo lo aclaramos en unos días todos los detalles de la evaluación por aquí dicen que que es interesante o sea que hay que animar a los chicos para apoyarles en que hagan los mejores trabajos que puedan mostrar para que de uno para que cada uno pueda manifestar la mejor versión de sí mismo y luego si hay trabajos si hay trabajos por entregar con más razón que nunca hay que centrarse en la en la máxima calidad de esos trabajos aún así dicen que hoy por ejemplo hoy en día aún tienen mucho estrés por la exigencia de entregas que pareciera que han sido aplacada que pareciera que han sido aplazadas y tienen mejor oportunidades o sea que están si el bachillerato internacional deja claro que si se han hecho las entregas no se pueden mejorar esos trabajos si hay entregas pendientes es muy adecuado que tengan estrés y que y que se esfuercen al máximo en en hacer la mejor entrega posible claro si están entregados si 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 por eso decía los trabajos que están entregados eso es lo esa es la evaluación si si eso es dice nada que parece que todos los trabajos están a estas alturas entregados que eso la que está la parte de literatura algún oral por ahí me parece claro si puede ser que casi todos los chavales no solo necesitan notas sino que sean suficientes para alcanzar su nota de acceso en ese aspecto estamos como siempre quiero decir es verdad que hay pero en eso estamos como siempre claro que hay frustraciones en el acceso a las universidades porque uno quiere entrar en una cosa y no llega pero ahí estamos igual que siempre hay trabajos hay trabajos de 30 sobre 30 hay trabajos de 14 sobre 30 pues sí algunos padres dicen que efectivamente todo esto es una lección de vida para nuestros jóvenes pues bueno que es importante estamos aprendiendo todos mucho porque esto la verdad es que en fin es muy muy especial para todos y parece que estaría bien tratar de motivarlos y bajarles el estrés y la frustración al que están sometidos algunos bueno vamos a intentar digamos que la tensión la tensión por hacer una buena entrega deben tenerla es verdad que el estrés que es la parte negativa de esa tensión pues la la tenemos que eliminar lo traslado a los profesores para que en la medida de lo posible lo pueden hacer y bueno si no hay si no hay nada más nos vemos en unos días con todos los detalles de la de la forma de evaluar espero que estéis todos bien aunque con un poco de encerrona a estas alturas y nada más muchas gracias gracias hasta luego